¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito a hablar ya! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro episodio del camino, y yo creo que no podía hacer una intro peor, ¿eh? No, 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 en serio, en serio creo que no podía hacerlo peor En fin, llevaba... ¿Cuánto llevábamos sin subir el camino? Pues dos semanas tres... no lo sé Empezamos ya con animaciones, con todo y yo sin auriculares, se me ha olvidado completamente. Vale, muy bien, da igual Hasta el momento, has estado impresionante Eh, está saliendo el audio por la tele Que tenía mis dudas Un chico joven Otro país, grandes expectativas Jugadores con más experiencia han fallado Para mí, les faltaban las ganas de triunfar en la MLS Pero tú... Tú eres diferente De momento ya nos has dado la esperanza de alcanzar los playoffs Vale, eh... Le has dado al equipo la esperanza de llegar a los playoffs Eh... no... Joder, he dicho eso automático, ¿eh? No he podido elegir Pero a ver, tampoco... tampoco está mal No era una mala opción Ojalá de joven hubiera tenido tu actitud ¿Qué quiere decir? ¿Es que no jugó un mundial con México? Sí, con 34 Mi primer torneo importante Ya lo sabías Pero a los 20, o aún antes Cada vez que pienso en las decisiones que tomé En este deporte, a los jóvenes con talento se les endiosa Por eso pierden el norte y se retiran sin nada Nada salvo angustia En el mundo del fútbol hay que tener la cabeza muy bien puesta Porque el día menos pensado Todo habrá quedado atrás, Alex Pues bien, eh... ya tengo los auriculares, ¿vale? Menudo fail, tío Se me ha olvidado completamente Vale, eh... bueno... El entrenamiento pasando, ¿vale? El entrenamiento pasando Volvemos ahora Listo el entrenamiento ya Y supongo que jugaremos otro partido ahora No sé cuántos nos quedan, la verdad No tiene que quedar mucho ya 31 partidos llevamos Y hay 20 equipos, ¿no? No... Espérate, son 11 Son 11 y 11 No hay 20 Son 22 Eh... 21 partidos por vuelta Son 42 totales Uy... Espérate, espérate que igual... Que igual todavía queda, eh... Que todavía... Todavía igual queda la MLS No lo sé 79 de media Y tengo aquí ya 5 puntos de habilidad Podemos, eh... Sumar boleas O podemos, eh... Sumar entrada agresiva Yo creo que... Yo creo que las boleas Son mucho más importantes Y después tenemos para elegir Entre robos O entrada agresiva Vamos a coger robos Porque... a ver... Tampoco es que... Tampoco hay que ser tan agresivo, ¿no? Y tenemos aquí... Superar trampa del fuera del juego Oye, esto está... Esto está muy bien, tío Nos lo vamos a poner Y ya iremos mejorando aceleración Fuerza Y... Bueno, ya... Ya iremos viendo Sigamos, sigamos Tenemos aquí también el... Eh... Vale, espérate que... Que es aquí, sí Eh... El rasgo del capítulo Que no lo hemos conseguido aún Sube la probabilidad De primeros toques Si entregas de Atacom Es el rasgo de clase Eh... Que veremos... Veremos si podemos conseguirlo o no Porque... Es el objetivo oculto Y no sé cuál es ese objetivo oculto No sé si ya no puedo cumplir ese objetivo oculto No lo sé Eso es algo que... Veremos... Eh... Veremos con el tiempo De hecho... De hecho... Si hoy no termino el capítulo 3 Es... Que tiene toda la pinta de que sí voy a terminarlo Pero... Pongámonos en el caso en el que no Seguramente acabe mirando cuál es ese objetivo oculto Para cumplirlo en el siguiente, ¿vale? Si es que puedo cumplirlo Vuelvo a repetir Bueno... Tenemos aquí ya el partido Vamos allá Es partido contra el Toronto, eh... Otro de los equipos fuertes de... De la MLS Y... Nada... Vamos a ver qué tal Vamos a ver si... Si ganamos bien... O... No lo sé... Los recuerdos que tengo de... Del último episodio Es que... Los Ángeles Galaxy juega mal El equipo... Hostia, pensaba que era malo el pase El equipo en general juega mal No, no, no El pase era malo El pase era malo y ha acabado... Ah, no, ha acabado un córner Bueno, bueno, espérate que todavía marcamos, ¿vale? Todavía marcamos, ojo ¿No? Nada, nada Pues nada, os dejo con las mejores... Con los goles Los goles Vamos, joder... Ahí está el gol... El primer gol que marcamos al Toronto... La verdad es que el equipo... Han tenido un par de ocasiones claras... Una de Zardes y otra de... De Alessandrini... Tengo una entrada... Y la primera que tengo yo... Pues la meto, tío... La meto... No voy a fallar... ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! Mi jugada ha sido muy buena... Y después... Zardes, pues ha estado ahí... Para empujarla... ¡Hay que estar ahí! Porque si yo la paso y no hay nadie... Pues... Pues no hay gol... Y Zardes, pues se ha tirado ahí bien... Y ha marcado gol... ¡2 a 0! Ahí estamos... A ver... Instrucciones... Eh... Creo que está todo hecho... ¿No? Sí, está todo hecho... Vale... Solo tengo que mantener la valoración... Y que el Toronto no marque dos golpes... ¡Hostia! Si me marca yo... Bueno, 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 bueno... Joder... 3 a 0... Ni tan mal... Humillando al Toronto... Humillando al Toronto... Porque un 3 a 0... Es un resultado contundente... Toronto no ha tenido ninguna ocasión de marcar... Y... Y vamos a seguir ahí arriba... En los playoffs... Al menos una jornada más... ¡Ahí está, joder! He tirado antes una con la izquierda... Bastante buena... Al palo... Y ahora entra... Y ahora entra... También he tirado antes una con la zurda, tío... Que ha parado el portero... No, no, no... No sé... Me he dado por pegarle con la zurda con Hunter... Y... Y a la tercera... Ha ido la vencida... Pues bueno, acaba el partido... Y... 4 a 0... 4 a 0... Historia contundente... Que... Como decía antes... Nos va a mantener los playoffs... Al menos una jornada más, ¿no? Eh... Ya iremos viendo... Ya iremos viendo qué ocurre con el paso de los partidos... Que... Como he dicho antes... No... No sé cuántos quedan, tío... No sé cuántos partidos son en la MLS... De verdad... No tengo ni idea... Y mira que hice el año pasado... El modo carrera con el New York... Con el New York City... Pero no me acuerdo cuántos partidos son... Ya... Ya iremos viendo... Pero lo que he dicho... Eh... Mucho no queda... Mucho no queda... A ver... Que tenemos en segunda división... Eh... Pero claro... Eh... Yo ahora mismo no sé... Si eso es así, ¿no? Tendremos que esperar... Tendremos que ir viendo... Pero vaya... Eh... El año pasado... Ya dije que... Se hacía pesado, ¿no? Se hacía pesado jugar tantos partidos... Y es algo que había cambiado para bien en este... ¿Cómo te sientes después de causar un impacto así en el partido? Eh... Yo creo que esta, ¿no? Me veía capaz de marcar cada vez que pillaba el balón... Me veía que podía marcar cada vez que tocaba el balón... Hay días perfectos... Los defensas no podían ni acercarse... Venga, goles... Estos van a soñar conmigo durante mucho tiempo... Gracias, Alex... Un poco... Un poco chulo ahí Hunter, ¿eh? Un poco chulo... Pero no... No ha estado mal, no ha estado mal... Eh... Noventa y dos minutos de juego... Dos goles, una asistencia... Nueve con cuatro de valoración... Y ahí vemos que sigue subiendo todo... Sigue subiendo todo en general... Vamos a darle a continuar... Y volvemos a casa... ¿Hay algo? ¿O volvemos sin más? Vale, parece que... Volvemos... Sin más... Vale, pues eh... Vamos a esperar... Vamos a ver... Qué tenemos ahora aquí... Porque... Quizá por las fechas me podría guiar... 30 de septiembre... No, no me puedo guiar por las fechas... Eh... Resultados... ¿Aquí puedo ver algo, tío? Aquí puedo ver que como mínimo... Eh... Hay partido hasta el 7 de octubre... Eh... No, no puedo ver nada... No, no, no... No puedo ver nada... No, no... No sé... Estoy perdido, ¿vale? Ojo... ¡Hombre, Harold! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Harold! Empezaría la semana que viene... Se me da bien esto de ser representante... Qué bien, papá... Es increíble... Me alegro, hijo... Siempre queremos que a los hijos les vaya bien... Oye... Hay algo de lo que tenemos que hablar... Es... Otra vez... No... No me mires... Es la chica que se coló en el vestuario, ¿no? ¡Kim! ¿Quién es aquí? ¿Se lo has dicho? ¡Kim! Nunca era el momento adecuado... Me moría de ganas de conocerte... Y entonces papá me dijo que venías aquí... ¿Papá? ¿Qué? No se lo has dicho... Alex... ¿Me estás diciendo que esta es mi hermana? Alex... Estaba esperando a que te hubieras instalado... Quería que te concentraras en el fútbol... ¡Esto es una encerrona! Estaba pensando lo mismo... ¿De verdad que aún no se lo has contado? Yo... Ahora mismo no comprendo... Estoy hecho un río... Ah... Necesito tiempo para pensar... ¿Qué tal, tío? Alex Hunter, amigo de las estrellas... ¿Estás seguro que te quieres ver... Y caminar conmigo? Estoy malo suficiente para admitirlo... Cuando estoy malo... Pensaba que estabas una broma... Cuando empezaste a caer con A-listers... Pero has estado jugando... De tu mente, hombre... Te lo agradezco... Solo mantienes el buen trabajo... No te quedas demasiado llorado... Por esas luces de Hollywood, ¿vale? Bueno... Pues... Pues ahí está eso... Ahí está eso y seguimos... Con otro partido... Supongo... Me imagino... Tiene toda la pinta... ¿Me voy a tener que comer otro partido? Ahí lo tenemos... Partido contra Vancouver... Sigo sin saber cuántos partidos son... Sigo sin saber cuántos partidos quedan... No sé nada... Ando muy perdido, la verdad... Esto último que sale es el 15 de octubre... Pero... Sigo perdido... Es que... Si son 42 partidos... Me quedan 10... Es que me quedan 10... Yo espero que no lo sean, ¿eh? Espero sinceramente que no lo sean... De hecho... De hecho... Eh... Si veo que ha decidido el partido pronto... Eh... Lo dejo ahí que juegue solo, ¿vale? Y... Y... Y miro en un momento... Los partidos que se juegan en la MLS... Así que... Vamos a intentar hacer eso... Vamos a intentar decidir el partido pronto y... Y... Y busco en un momento eso... Porque de verdad... Si son 42 partidos... Me muero... Me muero, de verdad... Madre mía... Zardes... Menos mal que no... Que no has tocado... Porque creo que estaban fuera de juego, ¿eh? No estoy seguro... Pero creo que sí... Y aunque ha sido igual... El pase iba para mí... He sido yo el que ha rematado... Y el que ha marcado el gol... Así que... No hay más que hablar... 1-0... Y... Partido que... Pinta... Pinta sencillo, ¿eh? ¡Hostias! Qué golazo, ¿no? Oye, qué golazo... Dejo tirado ahí al defensa con la ruleta... Le pego ahí un longshot... Y... Y dentro... Y gol... Y ya está... Y no hay más... Tu actuación de hoy ha sido bastante impresionante... Predicas con el ejemplo... Exhibiendo un juego espectacular... De ninguna manera iba a dejar escapar este puesto en los playoffs... Hoy me sentía motivadísimo... Se lo debía al club... A la afición... Y a todos los que han puesto tanta fe en mí... ¡Está hecho! ¡Vamos! Bueno, la celebración está más que justificada... Especialmente porque antes de tu fichaje... Nadie en el club había pensado en que llegaríais hasta aquí... Enhorabuena otra vez... Y buena suerte en los playoffs... ¡Gracias! Bueno, habréis visto que... Que he estado sin audio... Eh... Un rato... Porque... Eh... Porque había que cortar la luz... Y... He seguido grabando... Pero sin hablar, ¿vale? Y bueno, ya estoy aquí otra vez... Vamos a seguir un poco más, ¿vale? He estado mirando... Eh... Hemos ganado al... Vancouver... 2 a 0... Y he estado mirando y son 34 partidos del MLS... Así que solo me queda uno... Me queda uno... Y evidentemente los playoffs... Yo no sé si todo eso se va a ver en el capítulo de hoy... Eh... Quiero decir en el capítulo 3... Eh... De la historia del camino... Pero supongo que sí, ¿vale? Así que intentaré terminarlo ya hoy... Y no quiero alargar tampoco... Es que sí... No voy a hacer un episodio más solo para los playoffs... O sí... O sí, porque realmente ya... Llevo ya casi una hora grabando y... Igual... Igual sí que habría que hacerlo... No lo sé... En fin, voy a hacer el entrenamiento y ahora vuelvo... Ojo... Hola... La limusina ha estado bien... Pero me hubiera gustado que me recogieras... No me vas a dar un abrazo... Venga... ¿Y el vuelo? Largo... ¿Qué tal? Vaya casa... Muy bonita... Los Angeles te siento bien... Lástima que el abuelo... No haya podido venir... ¿Qué pasa? Pues... ¿No tendrías que haberme hablado de Kim? ¿La has conocido? Pues claro... Oye... Tienes que entender lo... Difícil que fue la marcha de tu padre... Él... Prefirió irse con ellas... ¿Qué es lo que podía hacer yo? Es mi hermana... Tu hermanastra... Te estaba protegiendo... Ah... Gracias... Solo quedabas tú... Te apetece salir... Podríamos... Ir a comer... A un sitio bueno... Buena idea... Hay tensión... No... Parece que se han calmado un poco ahí al final... Y va a salir... Va a salir... Eh... Bueno... Han salido ya... Supongo... Eh... Queda un partido... Queda un partido de la MLS... Y he estado pensando... He estado pensando... Yo creo que vamos a verlo hoy... Y ya los playoffs mañana... Porque... Mañana... Quien dice mañana dice la semana que viene... Eh... Porque realmente son bastantes partidos... Tío... Que... Te vas a pensarlo... Y son muchos partidos... Porque los playoffs son las semifinales... La final... Eso de la conferencia... Y después tenemos la final de la MLS en sí... Entre los dos campeones de las conferencias... Entonces... Son cuatro o cinco partidos... Eh... Cinco... A ver... Si tengo que jugarlos todos... Son cinco partidos... Eh... Y meter cinco partidos... A un vídeo que llevo ya grabando... Más de una hora... Que no sé cuánto va a durar... Porque después se durará menos... Evidentemente... Pero llevo ya más de una hora... Y quedo todavía por jugar este partido que acabo de empezar... Pues yo creo que ya los playoffs los veremos en el siguiente episodio... Tiene toda la pinta... Vaya gol que ha metido la máquina... Ahí en estático... Seguramente con la pierna mala... Porque... Sea diestro... Eh... No sé... Ahí en estático tío... Sin... Carrerilla... Sin nada... Tira... Un tiro ahí... Cruzadísimo... Posiblemente con la pierna mala... Es que... En fin... Pues mira... Pues... Eh... Mi gol... Creo que ha sido un poco mejor... Creo que ha sido un poco mejor que... Que... Que ha marcado la máquina... La verdad... En fin... Lo dejo... Lo dejo en vuestras manos... ¿Cuál ha sido mejor? Pues ahí está... Gol... Chupando... Sí... Sí... Pero bueno... Hay que ganar el partido de alguna forma... Y mi equipo no es que sea muy bueno... Así que... A ver... Si me toca a mí chupar balón y marcar... Pues lo tendré que hacer... Instrucciones... 6 con 8... Un gol... Y gana el partido... Pues... Ganando el partido lo hemos cumplido todo... Así que... Vamos a evitar empatar... Oh... Qué penalti más claro... Qué penalti más claro... El regate ha sido perfecto... El regate ha salido perfecto... Porque ha acabado con un penalti... Seguramente no voy a tirar yo... Pero bueno... Por lo menos lo he provocado... Madre mía... Que lo tiro yo... Que lo tiro yo... Y llevo dos goles... ¡Que lo tiro yo y llevo dos goles! ¡Hat-trick de penalti! El primer penalti que tiro en el camino... Yo creo... Yo creo que... Que es el primero que tiro... Pero en todo el camino... Sumando el del año pasado... Yo creo que el único que he tirado... Ha sido el... El que te metían cuando Hunter era pequeño... Y este... Este es el segundo... Increíble... Es que tío... He tenido la oportunidad de conseguir el póker... Y la tengo que tirar al palo... Pues se ha acabado el partido... 3 a 1... Nos despedimos de la liga... Con un hat-trick... Bastante interesante... Bastante interesante... Que nos da la victoria... Los tres puntos... Y un aplauso a los playoffs... Que bueno... La teníamos ya desde la jornada anterior... Pero bueno... Ahí está... En fin... Vamos a ver por qué... Vamos a ver... Porque ahora vienen los playoffs... No sé que viene ahora... Pero... En cuanto me den libertad... Digamos... Acabo el episodio... La verdad... Los playoffs... Yo creo que los vamos a ver ya en el siguiente episodio... Sinceramente... Sigo hoy con 79... Estoy ya casi a 80... He subido bastante en este episodio... Y vamos a ver... Tenemos algo... No tenemos nada... No tenemos nada... Simplemente tendremos entrenamiento... Y después tendremos los playoffs... Parece... Hombre... Yo pensaba que iba a haber algo importante... Alguna... Una cinemática... Enseñando el tema de los playoffs y eso... Pero parece que no... Vale... Pues la temporada... Como estáis viendo... Ha acabado... Y no sé qué es lo que tenemos ahora... No sé si darlo a continuar o no... No... No lo voy a dar a continuar... Vale... Lo vamos a dejar así... Y... La semana que viene... Próximo episodio... Veremos más... Veremos... Veremos ya... Definitivamente los playoffs... Quizás ese objetivo oculto... Es ganar los playoffs... Puede ser... Puede ser... Porque... El tercero hoy que es... Que se meta en playoffs el equipo... No que lo gane... En fin... Eh... Ya veremos... Ya veremos... ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio... Si es así... Podéis dejar un like... Y nos vemos... En la próxima cracks... Adiós...